Gracias. Ha 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 ha. Ok, Screams A Screen Visible Has Na Ok To Last Class M But You Have a »:1.2 My question solve pipes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is converse statement. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 clones. y 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 Así que si este es el 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 el. Y este es el 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 el. ¿Clarará? Ya lo hay. ¿Okey? ¿Cuál es el 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 ¿Fiez? ¿Quién me creó? ¿Verdad, ¿vendrá? ¿Verdad? ¿Verdad, ¿vendrá? ¿Verdad, ¿vendrá? es Yo digo que me pienso que me voy a la misma que me levanta en la forma y te me voy a de la misma que me levanta en ese claro que me levanta la misma forma y que me levanta en esta en la misma forma que el punto de que la ¿. y. tenis que no que no enіл segment ya intersecte, ¿claro hay? Intersecte, ¿claro hay? Interior angles, suppose Angle b y angle a measurement ¿claro? 180 degrees se ¿claro? 180 degrees se ¿claro? ¿claro ¿claro? ¿claro hay no? ¿tambiar ¿claro? 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 y 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? y 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 qué es lo que sea Y ya 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 si alguien que tengo un nuevo que sea uno que sea uno de vida si intentas esto yo es nuestro statement si es un primo debe ser uno debe ser uno debe ser codo y habría usted 3 ¿cuál se dice que tiene que ser uno de vida? se uno de vida se dice que ¿cuál es 19? se dice que «19» ¿cuál es una de vida?" ¿cuál es 19? Porque que nosotros�� cameo que nosotros no 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 it no 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 que si te llamas, no me digan. Pero si te llamas, no me digan. Pero es que no me digan. Esta esta la forma de que estamos viendo. Entonces, te llamas igual. Si te llamas igual, entonces, no me digan. Si te llamas igual igual, no me digan. Si te llamas igual, entonces, es igual igual. así es s So, veamos que el Statement 2 y el Statement 1 es contradictor, que significa que no se ha ocurrido, 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 que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. Que no se ha ocurrido. Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se ha hecho? y que lo que hacemos es así que hoy nos vamos a hacer ok por 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 ¿Qué es lo que hacemos por ahora? Gracias. 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 Gracias.